Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenido una y otra vez a este fantástico programa de YouTube. Como siempre, aquí le habla su gran amigo y hermano, Denny Melonová. Estamos por aquí, en este lugar, en el praguecito, caminando un poco y sobre todo grabando este video para compartirlo con mi gente de Facebook, YouTube, Google más, Vimeo, LinkedIn y Twitter. Bien, aquí quiero compartir contigo algo por lo sumamente importante que quiero. Vienen siendo algunas preguntas que cada equitiempo, por lo menos cada seis meses o cada año deberías estar haciendo. Y viene siendo, uno, me siento mejor físico y mentalmente que seis años atrás. He aumentado mis ingresos en los últimos dos años o los últimos seis veces en el último año. Tengo nuevas amistades, o sea, estoy aumentando mi poder, mi vínculo social, mi vínculo con la familia. Estoy teniendo una mejor comunicación con mi familia. ¿Qué tal el servicio que ofrezco? O sea, ¿es mejor mi servicio y mi producto que hace seis meses atrás? ¿Qué he hecho en seis meses, un año, un año y medio o dos años? O sea, ¿lo que he hecho ha sido algo importante que me está ayudando a crecer, a revolucionar? O sea, si tuvieras que cambiar algo negativo de mi vida, escucha esto, ¿eh? Si tuviera que cambiar algo negativo de mi vida, ¿qué cambiaría? Aquí puedes pensar en los malos hábitos que quizás se esté llevando a diario, como el hábito de fumar, de no hacer deporte, el hábito de dormir demasiado, o sea, levantarte a las 10 de la mañana, el hábito de estar comiendo hasta no poder, o sea, comer en exceso. El hábito de estar hablando mal de los demás, el hábito de dejar las cosas para mañana, para el día siguiente, etcétera, etcétera. O sea, piensa que, ¿qué es realmente, qué podrías cambiar de tu vida? La siguiente pregunta, ¿qué puedo mejorar? O sea, soy un experto en lo que estoy haciendo, simplemente estoy haciéndolo desde hace ya muchos años, o sea, digamos, yo como profesor, estoy realmente haciendo las cosas que me van a ayudar a mí a crecer, a revolucionar, o sea, si realmente estoy ofreciendo los mismos servicios, con los mismos materiales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo hace poco, las clases que impartía, la impartía era con papel, o sea, un papel y un, o sea, impartía mis clases con papeles, o sea, con libros, ya no, ya utilizo una tablet para impartir mis clases, ya utilizo cosas modernas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que si realmente seguía así, con papel y todo esto, pues, mis estudiantes, mis alumnos de diferentes lugares del mundo decían, Denny, pero tú no estás avanzando, ¿qué pasa? Tanto que no se habla de las relaciones y realmente no estás avanzando, entonces, la persona tiene que estar siempre reciclándose constantemente para que así pueda lograr todas esas cosas que quiera para su vida. Sobre todo, reciclándose positivamente, o sea, una información que sea buena, limpia y necesaria, que le ayude a crecer, que le ayude a evolucionar. Por lo tanto, no tengo más que desearte que mi padre y yo te sigamos diciendo, donde quiera que te encuentres, porque lo demás, ¿sabes qué? Depende de ti, nada más. Escucha esto, ¿eh? No se trata de leer libros de motivación y otros temas, o escuchar, escuchar audiolibros, ir a conferencias, asistir a talleres, hacer cursos técnicos y todo esto. Se trata de hacer todo esto, pero una vez que tú termines de hacer algo, trata de llevarlo a la práctica, porque realmente no se trata de hacer muchas cosas, sino tras, una vez que hayamos hecho algo, tenemos que poner una acción de inmediato. O sea, si realmente aprendo un poco francés en los seis meses y realmente no lo pongo en práctica, pues seguro que en equitiempo lo voy a olvidar. Entonces, acción tras nuestro conocimiento. O sea, ¿has aprendido algo hoy? Pues ve y compártelo, trata de monetizarlos, trata de hacer los dineros, trata de compartirlo con los demás, ya sea gratis, ya sea como sea, pero compártelo. ¿Por qué? Porque el ser humano, al compartir lo que ya tiene, automáticamente empieza a generar mucho más. ¿No me lo crees? Comprueba.